Lo terrible es que Pedro Sánchez, que también habría que mandarlo a su casa, pero es que Pedro Sánchez no puede destituir a Irene Montero. O sea, la actitud de esta ministra de soberbia, de empecinamiento, de obcecación, y que es absolutamente, bueno, yo creo que estamos todos atónitos viendo su manera de actuar y de comportarse, se debe en buena parte a que ella sabe que es intocable, porque si ella cae, cae el gobierno. Y como Pedro Sánchez quiere por encima del mundo entero presidir la Unión Europea el semestre que le corresponde a España... El segundo semestre del año. Pues ella sabe que es intocable y entonces no está dispuesta a ceder ni un milímetro porque no la pueden destituir. Y por otra parte, no le importan ni un comino a las mujeres, ni un comino le importan. Porque si le importaran, lo que querría sería solucionar los desaguisados que ha provocado, bueno, desaguisado por decirlo suavemente, porque lo que ha producido esta ley, y tan nefastamente hecha, pues es gravísimo. Y lo que es incomprensible es que no lo quiera resolver. Y por otra parte, el circo, el circo que se está organizando con la guerra entre sexos, me parece absolutamente demencial y ficticio. O sea, la sociedad no va por ahí. Los hombres y las mujeres no se odian, sino que se complementan. Lo relacionamos con normalidad, como ha pasado en los últimos 30 o 40 siglos, o los que sean. Desde que el mundo es mundo y de que existe el ser humano. Entonces, todo este circo es, de verdad, es intolerable. Con los problemas que tenemos los españoles de paro, de pobreza, del IPC, de inflación, de separatismo, de todo tipo. Y que estén estas chiquilicuatras que tendrían que estar, no sé, en el parvulario, que estén montando semejante escándalo por algo ficticio, me parece intolerable.